Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada, a veces me olvido, Gabriela San Pedro, nuestro compañero ex conscripto, combatiente por Malvinas, médico doctor Florencio Morales y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía del Regimiento 7 en Wienerich en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, están sucediendo en nuestras regiones una serie de hechos que parecen concatenados pero que en realidad muchas veces responden a esa alianza histórica que hay en nuestra región latinoamericana entre las oligarquías locales, hoy internacionalizadas y complejas con una pata financiera, mediática o institucional como es el poder judicial y el poder anglosajón, es decir, el imperialismo norteamericano, el colonialismo británico y las finanzas internacionales, que todos identifican con cierto Estado también, Estado de Israel. Pero se han concatenado una serie de hechos, desde el atentado contra nuestra vicepresidenta la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el primero de septiembre a las 20 y 52 por parte de Fernando Andrés Zabac Montiel, que intentó gatillarle en dos oportunidades a la destitución del presidente Castillo de Perú el 7 de diciembre del 2022 que dio lugar a una importante represión a las fuerzas populares y donde el sistema político estaba trabado por la oligarquía local el intento que todos conocemos de la semana pasada de un golpe a Lula con la toma de los edificios en Brasilia de cada uno de los poderes y el 11 de enero Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia denunció que habían puesto una carga de varios kilos de explosivos cerca de ella en un intento de atentado. Ante esto, el 24 de enero se va a reunir en Buenos Aires la CERAC con todos los mandatarios de los países que la integran y obviamente una cosa es la reunión de los representantes de gobierno pero detrás hay pueblos, estamos nosotros, nuestro pueblo y este pueblo sostiene los procesos populares por eso las diversas organizaciones sociales y políticas y sindicales se han reunido en lo que se llama la CERAC social y bueno, acá tengo la suerte de contar con la presencia del compañero Matías Fachal de la CTA Argentina, Autónoma, perdón, al que le damos las bienvenidas y un poco para que nos explique en qué consiste esta importante reunión de movimientos sociales, políticos y sindicales de la CERAC social ¿Qué tal? ¿Cómo están, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, muchas gracias por invitarnos Sí, efectivamente, bueno, como vos recién señalabas en tu introducción estamos, bueno, en momentos políticos muy importantes en la región muy complejos y críticos también diría, ¿no? por la gravedad de todos esos sucesos vos denunciabas casi que comenzamos el año también con el intento de golpe en Brasil y terminamos con el golpe en Perú y bueno, estos dos atentados que vos señalabas a ambas vicepresidentas todo eso en un muy breve lapso de tiempo y bueno, creemos que es una buena respuesta que estemos intentando, ¿no? Constituir esta CERAC social donde ya hay más de 100 organizaciones que están adhiriendo a participar de, bueno, una actividad que estaremos llevando adelante el día 23 de enero o sea, el día anterior a la cumple de los presidentes y ese mismo día, el 24 una movilización masiva de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales que estamos constituyendo este espacio para entregar un documento una declaración a los presidentes y presidentas de Estados miembros de la CERAC donde, bueno, hacemos justamente toda una caracterización, un diagnóstico sobre esta etapa y aparte, como pueblo que somos bueno, toda una serie de demandas para que sean escuchadas por los mandatarios que sean tomadas en cuenta y que aparte, a su vez haya un espacio institucional que se formalice para la participación justamente de las organizaciones sociales en lo sucesivo, ¿no? las organizaciones sociales, políticas y sindicales, obviamente sí, para nosotros nos parece fundamental porque todo el tiempo las oligarquías baten el parche de la crisis de la democracia ¿no? la democracia tiene crisis acá en el imperio no, ¿no? donde la democracia sabemos que en el imperio son los intereses de ellos punto, no tiene otro significado y sin embargo, este tipo de construcciones son las que hacen a la democracia y las que le hacen decir a los gobernantes que vienen de abajo las demandas y cuáles son, ¿no es cierto? de la realidad también quiero darle entrada a Pablo Reiner de la CTA de los Trabajadores ¿cómo estás? ¿cómo andan? Pablo y bueno perdón la tardanza no, por favor y estábamos hablando de la iniciativa de la CEDAC social ¿qué es lo que ustedes buscan o impulsan? en realidad somos varios nosotros también somos parte del Grupo Por Soberanía en la CEDAC social Pablo ¿qué es lo que vos ves? nosotros como clase de trabajadores primero saludamos abrazamos la posibilidad de que las organizaciones sociales políticas partidarias la organización de la sociedad civil en general este el pueblo organizado ¿no? este sea parte de la importancia de una convocatoria como la CEDAC y la posibilidad de demostrar que es vital la voz de todos estos actores por supuesto de la clase trabajadora a cual yo estoy representando es fundamental por los procesos de integración no hay proceso de integración en América Latina ni en el mundo donde las organizaciones libres del pueblo o las organizaciones de la sociedad civil no participen no tengan su voz y no puedan expresar lo que creen que es mejor para las mayorías populares porque lo que está en juego en nuestra América Latina y lo ha demostrado estos últimos tres meses con el intento de asesinato a la compañera Cristina con el intento de asesinato a la compañera Francia vicepresidenta de Colombia con el intento de golpe institucional al compañero Lula al gobierno de la clase trabajadora a un trabajador que integra el meter preso y el haberle hecho un golpe de estado al compañero presidente de Perú demuestra en estos últimos meses es lo que está claro que va a intentar tanto el imperio como las organizaciones empresariales que manejan los recursos más grandes como el alimento y la energía en el mundo y que nuestra región en los años 70 a partir de 70 la pusieron como reservorio de la humanidad de sus recursos no de nuestros recursos la pusieron así y que hoy pasando por el proceso de privatización en los 90 diciendo que empiezan a venir y que hoy como dijo la compañera Cristina los gobiernos populares son los únicos que van a impedir la posibilidad de que vengan a saquear nuestros recursos naturales porque hoy lo que está en disputa los intentos de golpe lo tiene que ver en Perú porque le salió mal la grieta porque se termina el acuerdo con los norteamericanos y con los canadienses y con la Unión Europea sobre los convenios que habían hecho económicos y en América Latina los únicos que pueden frenar ese avance son nuestros gobiernos y somos principalmente la clase trabajadora porque es la clase trabajadora la que en sus fábricas usa a estos recursos naturales para el beneficio de las mayorías populares pero hay una parte del empresariado que intenta retener para su beneficio y para negociar el intento de meterse en los territorios de nuestra región por eso cuando hablamos de la participación ciudadana o en especial por nosotros de la clase trabajadora nuestra participación en estas cumbres tanto como la de Mercosur la de Celago la de UNASUR debe ser fundamental fundamental para poner sobre la mesa la necesidad de la disputa que ha puesto el capital transnacional en nuestra región que ni más ni menos que el saqueo de nuestro recurso natural si sin duda alguna bueno estás en el programa indicado porque hemos hecho varios este programas sobre este tema explicando específicamente cuáles son los yacimientos sobre todo referido al litio y quienes lo tienen en la mano y hemos como se llama hecho responsable a los gobiernos provinciales porque ellos dicen bueno hago un poquito de trabajo tengo dos mil empleados hago ganas selecciones pero después se va el mineral para afuera y lo único que queda es desocupación y no hubo ninguna estructura es un tema muy interesante ahora sí quería hablar también con Matías y preguntarte Matías ¿cómo pensás vos que la CTA social puede hacer una impresión de esta voluntad popular en esta ocasión de la CELAC de la reunión de la CELAC ¿cómo podemos llegar con esos tan interesantes objetivos diagnósticos que juntó Recolector Mariana en el documento ¿cómo le podemos llegar a los gobernantes de manera que realmente fijen su atención porque todos conocemos todos los que estamos acá somos militantes y sabemos como es el tema con los gobernantes ¿viste? vuelve a acercar cualquier cosa ¿cómo pensás vos que podemos hacer el método para llegarles? bueno principalmente de la movilización ¿no? siempre la calle es el lugar donde nosotros tenemos fuerza a través de la lucha eso desde ya tenemos que ser muchos y muchas el día 24 darle visibilidad ¿no? a este espacio a esta construcción tanto a la CELAC social como a la cumbre de los estados este es un órgano continental donde no tiene que bueno justamente Estados Unidos y Canadá no participan y donde no no tienen supremacía caso distinto al de la OEA ¿no? donde se pone Estados Unidos en su rol de gendarme mundial y dicta todos los designios para la región justamente en la CELAC es donde nuestros estados pueden ser soberanos donde pueden tener esa autonomía del imperialismo y ahí los pueblos tenemos la oportunidad también de plantear nuestro protagonismo de exigir a las autoridades que nuestros temas nuestra agenda sea tomada en cuenta donde los presidentes y presidentas digamos tengan un margen para no sucumbir o acceder a las presiones del capital concentrado ¿no? de los personeros justamente del imperio del establishment en definitiva creemos que justamente la agenda de temas que nosotros estamos llevando es la que con suma urgencia debe ser tomada recién Pablo lo decía y vos lo reafirmabas en esto ¿no? del saqueo de nuestros recursos ¿no? del extractivismo donde nos exfolian todas nuestras riquezas y que aquí no queda más que desolación pobreza hambre y ni siquiera trabajo mucho menos algún tipo de infraestructura eso tiene que ser un llamado de la atención para los gobiernos los estados vienen concediendo ante el imperio la firma de estos tratados de libre comercio ¿no? de los TLC estados de nuestra patria grande miembros del NAFTA ¿no? y sin embargo vemos lo que viene pasando en la región nunca quedan conformes estos sectores ¿no? y sin embargo siguen tumbando a los gobiernos populares pero no solo a los que encaran transformaciones profundas sino a todo aquel que tenga un atisbo apenas hasta de progresismo resulta ser hasta peligroso para los intereses del imperialismo así que bueno en eso creo que tenemos que ser firmes tenemos que darle difusión la máxima posible a estas actividades a esta declaración somos cada vez más organizaciones las que nos vamos sumando y a su vez también a través de las organizaciones internacionales ¿no? de los embajadores en nuestro país intentar las gestiones suficientes para que llegar con el documento de los presidentes si no me cabe la menor duda que ese se lejo y está muy bien detallado de tu parte y quería preguntarle a Pablo este ¿cómo hacemos los pueblos para dejarle en claro a nuestros gobernantes que hay cosas que no son negociables aprovechando esta fecha? bueno lo primero es lo que estamos haciendo nosotros juntarse eso es lo primero es muy importante lo que estamos haciendo es vital aunque uno pareciera como que estas reuniones son esas reuniones que nos juntamos para avanzar en algunos puntos en verdad es muy importante la demostración de unidad de construcción de unidad de la clase trabajadora de los movimientos sociales de los partidos políticos de la sociedad civil muy importante eso es lo primero lo segundo es que para conmover a los gobiernos hay que conmover a los pueblos a los compañeros y a las compañeras en cada territorio en cada fábrica en cada hospital en cada lugar de trabajo y construir lo que muchos años seguramente nos llevará muchos años pero es empezar a hacer encarnadura que se encarne en el pueblo de que Argentina sola sola no va a ningún lado de que Brasil solo no va a ningún lado de que Chile solo no va a ningún lado que todos juntos podemos construir una sociedad y gobiernos diferentes y tal vez en este sentido que parece tan romántico y tan poético en verdad es el neollo de la cuestión nosotros competimos contra una caja boba que está prendida las 24 horas en las casas y que es muy difícil que nuestros compañeros comunicadores o nosotros mismos estemos las 24 horas hablando con los compañeros y las compañeras por eso como dijo Matías las acciones de la movilización la demostración de que aunque pensemos diferente en algunos puntos ideológicos o de mirada de cómo se construye podemos demostrar a la mayoría de un pueblo de que hay temas tan importantes que esas opciones se dejan a un costado y que la demostración de una movilización conjunta conmuevan que digan ciertos tipos se juntaron estas chicas se juntaron estas mujeres se juntaron de organizaciones diferentes por algo conmover implica demostrar que es posible cambiar una realidad nosotros hemos demostrado en los últimos 30 años en nuestro país que es posible cambiar una realidad ya ha pasado ya ha pasado con gobiernos populares como el de Néstor como el de Cristina y también ha pasado a partir de la clase trabajadora en demostrar que ha ganado triunfos suficientemente grandes como arrebatarle a la derecha con el gobierno de Macri y Encarnado de que no vuelvan a gobernar más entonces se puede se puede conmover y yo creo que la única forma de que un pueblo entienda de que es parte más allá de un territorio que está marcado es que somos parte de un solo territorio que se llama América Latina y para eso hay que conmover y para eso tiene que haber la participación de la sociedad civil en este caso principalmente de la Argentina pero con la participación que va a haber de compañeros y compañeras de América Latina de la Confederación Sindical de las Américas de Runa Sur donde van a venir compañeros de todos los países de América Latina y que van a participar en nuestra reunión de la sociedad civil y donde también esos compañeros nosotros decidimos que tienen que ser los primeros en la línea de la movilización o de la conferencia de prensa o de cada charla que demos porque no solamente el esfuerzo de venir hasta acá y de compartir con nosotros sino que le demuestra al pueblo argentino de que hay una organización una sociedad civil organizada en toda América Latina y que piensa en el cambio social en serio y a los gobiernos y a los gobiernos que tal vez son nuestros o no tan nuestros más cercanos menos cercanos también mostrarles de que más allá de que algunos circunstancialmente ocupen la silla es muy importante la participación de las organizaciones políticas sindicales y territoriales en la ejecución y en la decisión de una América Latina diferente no solamente en lo social sino en lo gubernamental y muchos de nuestros compañeros y compañeras y compañeros deben participar orgánicamente dentro de las definiciones de lo que se hace en nuestra América Latina por eso la única herramienta que tenemos hoy que no es menor es la de conmover y la de convencer de que nosotros somos parte no de un territorio sino de una América Latina mucho más grande que el territorio argentino sin lugar a duda estás en un buen lugar porque acordate que este es el programa de Grupo Por Soberanía que creamos los ex-concriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982 justamente para enfrentarnos al imperialismo al colonialismo a la oligarquía sobre todo macrista y su infame acuerdo fuera de Idunca y acompañamos al sesín de la plata y siempre seguimos el mismo lema volveremos a Malvinas de la mano de América Latina y ahora Matías quería que me expliques un poco cómo va a ser o lo que esté determinado de la jornada del 23 y de la jornada del 24 de la CELAC social bueno el día 23 a las 2 de la tarde va a haber una actividad donde hay bueno los referentes de las distintas organizaciones que han adherido a esta iniciativa a esta construcción bueno tendrán la posibilidad de debatir de intercambiar posiciones también se va a contar seguramente con la presencia de algunas personalidades han confirmado en ese sentido Norita Cortiñas el premio Nobel Pérez Esquivel participar hay grandes posibilidades de que esté presente Evo Morales también el compañero expresidente de la República Plurinacional de Bolivia y eso por ahora sería en la sede de la CTA Autónoma Bartolomé Mitre 744 aunque como hay grandes expectativas en que la participación sea masiva bueno hay que estar atentos a si no no nos mudamos a un salón mucho más más grande incluso pero bueno por ahora eso estaría así y el día 24 la idea es acompañar con una movilización masiva se está organizando puede ser que sea ahí en la media mañana ahora presentar este documento esta declaración a los presidentes que van a estar reunidos en el hotel Sheraton ahí en la zona de retiro bueno habrá que ver todo el operativo de seguridad ¿no? dispuesto por el Estado Nacional hasta donde no y supongo que el gobierno de la ciudad veremos como coordinan eso mas también a la luz de los últimos resultados en el tiempo y bueno hasta donde podamos llegar con la movilización la cabecera para hacer entrega de ese documento bueno si una delegación pudiera pasar y mantener algún tipo ahí de intercambio de palabras de poderlo leer bueno ya sería como la culminación de ese momento pero bueno al menos poder con esta presencia generar como decía al principio una visibilidad a la cumbre y por sobre todas las cosas a la construcción de esta cela social y a nuestro planteo de institucionalizarla ¿no? en los sucesivos de los años sí me gustaría para que nuestros oyentes para que nuestro pueblo tengan claro cuál es la convocatoria puntualizar de nuevo día 23 reunión de los representantes de las organizaciones sociales van a hablar cada uno un tiempo muy limitado va a haber personalidades destacadas para presentar el documento con las cuestiones que preocupan a los pueblos latinoamericanos y organizaciones sociales no solamente locales sino de toda la región y también cuáles son las propuestas políticas hechas para los gobernantes desde el punto de vista de las organizaciones sociales que representan a la masa popular ¿no es cierto? día 23 de enero y el 24 cuando es la reunión de los jefes de estados en el retiro en el hotel Sheraton acercarse en masa para poder mostrar estas propuestas populares y ratificar el apoyo a una organización como es la CELAC que nos representa a los latinoamericanos a los como quieran llamar porque hay tantos nombres hoy por hoy yo uso latinoamericanos a iberoamericanos los rechazo porque los los españoles están muy imperialistas no cambiaron para nada están insoportables pero este latinoamericanos el 24 y hacer darle una presencia popular bueno estamos terminando este bloque así que si quieren dar dos palabras Pablo a nuestro pueblo a nuestros oyentes para que se acerquen a los compañeros a las compañeras decirles que está abierto el espacio que pueden participar que se acerquen que participen de lo que quieran participar de la forma que quieran expresarse que no es una cuestión algunos pueden tomarlo como que vamos a bancar a unos gobiernos no, no en verdad nosotros necesitamos y estamos obligados a expresar la palabra popular la voz del pueblo a través de la canalización de las organizaciones nuestras pero que está abierto el espacio a la participación que está abierto el espacio a la expresión y por supuesto como dije antes si hay que conmover que la movilización sea gigante y que sepan cada uno de los gobernantes de América Latina y el Caribe ahí cambiamos un poco que hay un pueblo organizado que quiere una América Latina libre y que sea autodeterminada por su pueblo y Matías que le decís a nuestros oyentes a nuestros compatriotas respecto a esta convocatoria bueno obviamente comparto todo lo que acaba de decir Pablo y bueno la importancia siempre de la lucha de mantenernos movilizados así como en el 2001 nuestra generación protagonizó toda esa pueblada ese argentinazo que trajo los cambios que trajo a nuestro país veamos también los ejemplos de ese Chile que comenzaron los estudiantes secundarios y universitarios y despertaron al pueblo chileno de esa larga siesta que significó el terror de Pinochet y que bueno pelearon por una constituyente y por un cambio de gobierno lo mismo en Colombia quien de nosotros hubiera pensado que era posible echar a la derecha de los gobiernos de Colombia en un país completamente militarizado en guerra hace décadas y con la presencia militar de Estados Unidos a través de todas las bases sin embargo ahí también las mujeres y las juventudes fueron protagonistas para cambiar el gobierno de Petro en Brasil digo todos nos hacen creer como que no hubo un pueblo movilizado bancando a Lula mientras estaba injustamente preso con una causa inventada con esto que se llama el lawfare y también la movilización del pueblo permitió no solo luego liberar a Lula y que se conociera la verdad sino que aparte hoy vuelva a estar en el gobierno el PT el partido de los trabajadores bueno no quiero seguir dando ejemplos pero esa es la línea siempre a seguir tenemos que estar movilizados tenemos que estar peleados otro mundo es posible como había esa consigna ¿no? del foro mundial y bueno obviamente que peleamos por eso como dijo Pablo por la liberación nacional por la soberanía por la autodeterminación de nuestros pueblos digamos por una patria grande latinoamericana y del Calibe efectivamente libre de todo tipo de imperialismo gracias a la CELAC social a la que integramos y queremos que tengan en cuenta esta jornada del 23 y del 24 y después seguir luchando por los objetivos regionales gracias Pablo gracias Matías y recuerden que nuestro próximo programa el jueves que viene tienen dos bloques de 20 y 10 a 20 y 55 para seguir como tiene que ser insistiendo como hace el enemigo ¿no es cierto? les mando un abrazo así argentino como nos gusta a nosotros muchas gracias gracias